muy buenas me presento soy tech for y estaré a los mandos pues bienvenidos de nuevo nuestra serie de factorio gente estamos aquí de vuelta con mike que me llamó anoche y me dijo que se había cortado fregando un vaso y que no iba a poder venir le he tenido que recordar que aquí solo hay cobre y hierro que aquí no hay cristal así que aquí está trabajando otro día más con nosotros y nada el pobre hombre no hay forma de que se libre de currar pues gente aquí tenemos un poco un vistazo general de cómo íbamos vale íbamos bastante bien dejamos el módulo de eficiencia que investigando se acaba de terminar justo ahora pues como veis tenemos ya esto de un tamaño considerable vale esto empieza a tener ya un tamañito interesting bueno lo dejamos viendo que vamos a tener que hacer un faquete un montón de mineral de hierro tío un poco bestia un poco un poco bruto aquí la cantidad de hierro que tenemos no vamos a echarle aquí todo el hierro que podamos venga baby siguiente y siguiente ahí venga les dejamos un poco de hierro y bueno tíos vamos a ver porque dejamos viendo todo el tema de del petróleo verdad porque para los chips y hacia era el cobre tal tal vale y hacía falta las barras de plástico que era con gas de petróleo y carbón eran con gas de petróleo y carbón a ver que veamos a ver que echemos un vistazo baby vale aquí tenemos petróleo en el norte aquí también lo que no veo yo son más ventas de no no veo más más ventas de carbón tampoco aquí aquí hay carbón aquí y 1,5 millones el carbón y el hierro tan súper lejos tíos el carbón y el hierro tan lejísimos vale aquí abajo están saliendo ya colonias aquí hemos visto una que hemos visto otra hay que tener ojito siempre hay bien puesto pero bueno de momento están lejos con lo que yo creo que nos van a dar un respiro todavía interesante para que podamos meternos en el tema del petróleo aquí hay carbón estaba todo ciego tío aquí carbón vale buenísimo ese me viene bien a ver todo el tema de los circuitos lo tenemos aquí abajo aquí tenemos todo el tema de los circuitos y del cobre así que no lo vamos a tener y que traer hasta aquí abajo hasta esta zona de aquí seguramente por aquí me valga seguramente por aquí me valga y el carbón el carbón el problema que está ahí bueno ya veremos tendremos que traerlo hasta aquí de alguna manera también pero el principal tema es traer el petróleo el principal tema es traer el petróleo porque aquí tenemos los circuitos normales aquí tenemos el cable de cobre cable de cobre circuitos normales está claro que aquí sería un buen sitio por ejemplo para hacer los chips rojos ahí sería un buen sitio o incluso aquí en el centro este aquí en el centro donde estamos ahora en toda esta zona también puede ser un buen sitio para hacer los chips rojos también me mola también me mola la verdad también me mola el sitio pues yo creo que sí yo creo que lo vamos a hacer seguramente incluso aquí en medio yo creo que va a ser buen sitio tíos viendo dónde tenemos que traer el petróleo y tal yo creo que va a ser buen sitio vale entonces necesitamos a ver esto donde se fabricaba en la planta química vale pero para eso necesitamos gas de petróleo y gas de petróleo era en refinería de petróleo vale entonces necesitamos una refinería por lo menos una y después necesitamos plantas química vale la refinería vale circuitos ladrillo un poco más de acero vale pero ojo si no antes necesito coger tuberías vamos a coger tuberías pues de aquí abajo mismo yo que sé esto está full no esto está full pues nos podemos poner aquí por ejemplo y recoger todas las tuberías que vengan cuántas hemos cogido vale doscientas vale yo creo que con esto valdrá bueno cinco placas de hierro y diez tuberías eh las tuberías subterráneas son súper caras pero caras 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 eh las tuberías de hierro son un dolor eh uff pero un dolor bastante guapo la verdad para que engañarnos vale vamos a coger unas cuantas más trescientas venga yo creo que con trescientas debería de valer con trescientas deberíamos de tener bastante a ver vamos a coger tuberías también o sea tuberías vamos a coger ladrillos unos pocos vamos a coger aquí un puñadito de ladrillos por ejemplo vale el cobre está súper parado cobre tenemos de sobra de momento pero muy 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 de sobra vale terminamos el módulo de eficiencia este vale que es lo siguiente que tenemos por aquí que nos pueda interesar investigar a ver la armadura modular no yo creo que es un buen tema la armadura modular puede ser un buen tema vamos a investigar la armadura modular esto puede ser un buen tema para nosotros la verdad vale el petróleo está aquí arriba así que más o menos a ver si más o menos está por aquí recto hacia arriba supongo que podríamos aquí a ver podríamos aquí hacer una puerta no sé cuántas se necesitan la verdad no sé cómo funciona ah vale esto sólo pone una no vale esto sólo es una vale entonces una por cada vale 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 es que no sabía muy bien cómo iba a funcionar vale vale es una por cada hueco vale ostras le da a hacer una torreta que hace quita 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 hay hay esto es un gustazo que no vea incluso podemos hacernos el cochecito supongo mmm si podríamos fabricar el coche va venga vamos a fabricarnos el coche y esto qué pasa lo llevas en el inventario siempre o qué ah pues sí ay utiliza gasolina amigo utiliza gasolina me imagino que será carbón no entiendo entiendo yo que será carbón verdad o no sí yo creo que sí que va a ser carbón a ver tenía yo por aquí carbón sí tenemos por ahí carbón de sobra igual con carbón no es eh y sólo vale la gasolina gasolina pero bueno vamos a intentarlo no sé si funcionará con carbón tengo mis dudas eh sí parece que sí parece que sí parece que sí ostras 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 tú que esto se conduce fatal que tiene un lag de laverno ostras ostras ¿dónde estaba el petróleo? por aquí no por aquí no por aquí vale madre mía ahora después tendré que reparar la base porque lo he reventado todo Vale Tenemos bombas extractoras Tres podemos hacer Venga, me vale Para empezar, me vale Me queda corto de hierro De acero A ver, pues cancelate, cancelate, cancelate Esperate, vamos a bajar, vamos a bajar Vamos a bajar Cogemos acero, pero esto Estras, tío, que esto se revienta Esto se revienta Él, lo revienta todo Madre mía, fijado Aquí dejé todo reventado Vale, vamos a coger más acero Vamos a coger más chips, pero se va y se viene En un momento, eso sí Va y viene rapidísimo, pero uff Pero uff Vale, hemos cogido 66 chips Me vale de momento Vale Tenemos que coger acero el otro Ahí, por ejemplo Venga, investigamos la armadura modular Panel solar portátil Ojo Ojo, ojo Que más nos interesa Lanza cohetes personal WTF Explosivos más fuertes Esto también nos puede llegar a interesar Igual que el daño de la munición El daño físico Pero son 300 Pero son 300, tío Y el explosivo más fuerte 200 Es que es un dolor Es un dolor Esto Y el lanzallamas Ah, también es torreta de lanzallamas What What En serio La munición del lanzallamas Con petróleo crudo Ok Petróleo crudo Cohetes, tío Lanza cohetes Ah, vale Requiere explosivos Vale Estamos un poco también En las mismas Explosivos más fuertes Daño de granadas Y daño de mina terrestre Esto es interesante Pero el daño físico De proyectil Yo creo que esto Se lleva a la clave Venga, vamos a darle Esto va a tardar muchísimo Y va Nos va a gastar 300 packs Pero, bueno Yo creo que puede merecer la pena Madre mía, tío He reventado todo aquí Pero todo, eh Buah Esto no gasta nada de gasolina Nada de gasolina, baby Vámonos Estras Que es complicado Meterlo por los sitios estrechos Y después tiene como un pequeño retardo Al volver a arrancar Es un poco raro en general Pero bueno Aquí Se acabó Venga, vamos a hacer las Ah, no Tenemos cuatro, ¿no era? Sí, tenemos cuatro Vamos a hacer las cuatro Las cuatro bombas extractoras Para el petróleo Después las tuberías Velocidad de extracción Área de extracción Área de extracción Pero no pone el... Y las tuberías No pone cuánto... Cuánto líquido pueden llevar las tuberías Ni nada, tío ¿Será infinito? Tengo dudas Tengo dudas No sé si eso va a ser infinito O no, la verdad He hecho esto para abajo Esto para adentro Este para acá Y me queda una Y me queda una No he hecho cuatro Bueno Pues hazte Si no te querías hacer antes Hazte ahora Vale Y la cuarta aquí Lo mismo Lo vamos a poner hacia adentro Vale Vale El tema es Vale 18,2 de petróleo por segundo 20,3 21 24,7 El que más vale Pero las tuberías No ponen que tenga el límite, tío Me preocupa un poco Me preocupa un poco Porque no sé No sé si van a tener límite o no Y eso la verdad es que me preocupa un trozo No nos vamos a engañar Vale Vale Tú por aquí Dónde tienes la salida Aquí, ¿no? Vale Y ahora A ver Es que no sé La tubería solo viene la salud, tío Pero no tiene cualquier cantidad Puede transportar Cada tubería por segundo Ni nada Voy a tener que suponer Que es infinito, ¿verdad? Voy a tener que suponer Que es infinito Necesito barras de hierro Para hacer los postes Tocho, tío Vamos a coger barras de hierro Porque quiero hacer los postes De electricidad grande Porque si no voy a malgastar Muchos postes pequeños ¿Sabéis? ¡Ostras! Vaya piedra También puesta, tío ¡Hala! Que el coche sigue ¡Lol! Que el coche sigue Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Madre mía Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? A ver tú Madre mía Roca arenosa grande Vete de aquí a tomar por saco, tío Olvídame Vale, vamos a coger Barras de hierro de ahí abajo En un momentito El daño físico, como dije Iba a tardar bastante Ya me lo imaginaba yo Vamos a coger Barritas de aquí Por ejemplo ¿Cuántas hemos cogido? 85 Vale Ahora llevamos 140 casi Bien, 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 bien Así sí Así sí me gusta 140 barritas Eso ya es otra cosa Eso ya es otro tema Venga Vamos a llevar electricidad Aquello Maldita sea, tío Este, este cantilado También es otro que voy a tirar Vamos, que asco Vale Ahora vamos a ver Vamos a hacer postes De estos tochos A ver cuánto llegan de lejos Porque me interesa bastante Ver cómo de lejos llegan Vale, para empezar Lo que queda claro Es que esto Esto está hecho Vale, ahora vamos a ver Otra cosa Espérate Vamos a hacer de los pequeños También Ya que para las propias Bombas extractoras Me interesa mucho más Los pequeños Vale, todas estas Ya tienen electricidad Vale Vale Ahora Los postes tochos A ver Aquí Ya como de carretera Tío Esto ya es otro nivel Pues tampoco Llega tan lejos Ah, vale Sí, sí llega Sí llega Sí, ostras Que sí llega La madre Madre mía Madre mía Qué pasada, tío Lo lejos que llega esto What Por mí, vale Por mí encantado Yo no me iba a quejar Ostras Que llega lejísimo Menos mal que hicimos Estos postes Ya os lo adelanto Y ya está Y ya estamos en la base Así de fácil Joder Vaya pedazo de postes Tío Qué pasada Qué Pasada Colegas Vale Esto ya está funcionando ¿No? Petróleo crudo Ah, vale Tienen 100 de capacidad Pues me va a ir Un poco justo Con una tubería Estras Esto con una tubería Va a ir un poco justo Veremos 60 70 70 Es que esto 80 Ya está tocando los 80 Lo que yo os diga Ya está tocando los 90 Esto Esto va a ser demasiado poco Porque si cada una Es que no hay que ser un genio tampoco 20 y tantos cada una Esto va a llegar a 100 Estaba clarísimo Bueno No pasa nada A ver Ahora lo que me interesaría hacer Es tuberías subterráneas De estas Porque me parecen Muchos más útiles Para llevar Igual que lo hago Con las cintas transportadoras Me parece que esto Es mucho más útil Para poder luego Movernos con el coche Y poder hacer un poco de todo La verdad La verdad Vale Vamos bajando Ostras Que putada En serio En serio Siempre las malditas piedras Que las malditas árboles Y Que asco A ver Vale De momento Todo bien Vamos a bajar esto Hasta abajo Hasta la base Básicamente es la idea Pero con tuberías enterradas Que Bueno Deja el terreno Mucho más limpio Donde voy a parar Vale Hasta aquí Hasta aquí Y además no tengo más tuberías Pero vamos Vale Y el petróleo está a 100 de 100 Vale O sea que está bajando Está bien Está conectado Está todo en orden Vale Entonces ya estamos trayendo Los 100 de petróleo Que podemos sacar de aquí Aunque igual Si pongo dos tuberías Da para más Mmm Veremos Igual con dos tuberías Da para más Pero bueno Ahora Bajamos por aquí Y ya estamos En la base Tranquilitos Y A salvo Tío Vale Sobre todo a salvo De accidentes De coche Vamos a hacer más Tuberías Enterradas Porque claro Aquí nos lo queremos Llevar abajo Que tengamos un espacio Grande Si supongo que nos lo queremos Llevar aquí abajo Todo el tema Por aquí O por aquí Aunque sea Por lo menos Por aquí Por lo menos Aquí tenemos bastante espacio Por aquí Por lo menos Nos podemos traer El tema del procesamiento Ya luego veremos Si utilizamos esto Para algo Este hueco Porque todavía no sé Todavía no sé Si los árboles Tienen algo que ver Con la polución O no Tengo mis dudas Al respecto Entonces bueno De momento Lo vamos a dejar ahí De momento Lo vamos a dejar estar Claro Esto es un problema Vale Vale Pues nada Baby Lo traemos por aquí No pasa nada No pasa nada No hay problema Ahora enterramos eso aquí Que nos llega Pues hasta aquí Enterramos otro Que nos llega Hasta aquí abajo Llegan bastante lejos Tío Llegan bastante lejos Vale Hasta aquí Te lo tenemos Vale Ahora Bueno Vamos a necesitar más Vamos a necesitar más Vamos a hacer más Vamos a hacer más No me quiero quedar corto Y no quiero tener tuberías Por ahí dando vuelta Por toda la base Porque si no quiero tener cinta Imaginaos tuberías Que encima no se pueden ni pasar ¿Vale? Imaginaos Porque esto es aún peor De hecho Ya no los quiero Tan para abajo Aquí Ahora le vamos a poner Una tubería para acá Haciendo una curva Y ahora Vale Vamos a ponerle este No, 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 no Bueno, se ha fabricado Genial Se ha fabricado Me pasa a veces Tío Que Le doy a desfabricar En vez de mirar mi inventario Miro la barra de fabricación Es maravilloso la vida No me digáis Hasta aquí Vale Pues aquí tendríamos la salida De la tubería Este está un poco tocado Vale Uf Vale Pues hasta aquí Aquí tendríamos ya la tubería Con 100 de petróleo 25 graditos Perfecto tíos Perfecto Pues ya hemos logrado Traernos el petróleo Vale Primer logro conseguido Que es traernos el petróleo Sin reventar mucho la base Hemos necesitado Trocitos muy pequeñitos Nada Esto apenas ocupa espacio En la base En las tuberías enterradas Así que bueno Bien Yo creo que por esa parte Bien Ya tenemos el petróleo en casa Bien Ahora lo siguiente Que tendríamos que hacer Con el petróleo A ver Es conseguir Gas de petróleo ¿Verdad? Yo creo que eso es fundamental Gas de petróleo Gas de petróleo Todos gas de petróleo Vale Perdón Y esto se requiere La refinería de petróleo La refinería Vale ¿Qué requiere? Tubería Circuitos Engranajes Tengo engranajes Tengo circuitos Tengo barras de acero Me faltan tuberías Me faltan tuberías Vamos a venir aquí abajo A coger unas cuantas Ahí Vale Y vamos a fabricar Yo que sé Vamos a empezar Con una Porque no sé Esto realmente Cuanto consume Del petróleo Ni nada Vamos a empezar Con una Yo creo que con eso Vamos a empezar Por lo menos bien No la veo Aquí Ok Ok What Tiene dos entradas Y tres salidas What ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué tiene tres salidas? ¿Por dónde lo saca? ¿Por dónde lo va a sacar? ¿Y cuánto consume? ¿Hemos dicho? No pone No pone No pone No pone cuánto consume Por segundo Ni nada Simplemente 100 de petróleo crudo Ya está Suerte con tu vida Bien O sea Bien No Pero vale Un poco raro Todo esto Bueno Veremos Veremos ¿Por qué tienen dos entradas Y dos salidas? No No entiendo nada ¿Qué está pasando? No Vale Esto tiene 12.000 Y esto está cogiendo 200 Bueno Pues ya puedo ir preparando ¿Dónde estaban? Ya puedo ir preparando más de esto ¿Ahora cuál es la salida, amigos? ¿Ahora cuál es la salida? ¿Cualquiera? ¿La salida será la del centro? ¿Será cualquiera? ¿Apuestas? Vale Es cualquiera, ¿no? Por lo que veo Es la que te venga mejor a ti, ¿no? Supongo Al menos es lo que parece, vaya Ah, no Es solo la de abajo ¿What? ¿Eh? ¿Por qué? Es que ahora no me deja ni girar la tubería, tío ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me deja girar la tubería? ¿Hola? ¿Te giras? ¿No? ¿No te giras? Vaya, por Dios Es que es muy raro, tío Ah, ahora sí se gira, ¿no? Ah, se gira solo Vale Entonces la salida es solamente el lado abajo Y la de arriba, ¿pa? ¿Qué demonios, eh? Si eso solo el lado abajo Las de arriba ¿Para qué demonios son, tío? ¿Alguien me lo explica? Es que No puedo conectarla Siquiera Ahí Es muy raro Bueno, no pasa nada Vamos a ver Vamos a poner el resto primero Vamos a poner el resto Esto estaba aquí Refinerías de petróleo Uf, que el tamaño de esto es bastante guapo Espérate Vamos a quitar la electricidad Vamos a quitar la electricidad Porque el tamaño de esto es bastante interesante Si fuera más pequeño Dices, todavía Pero, uf Estos son auténticos bicharracos, tío De la ver, ¿no? Venga Por lo unimos Así, ¿no? Ya está Bueno, aquí no Porque está entrando por los dos lados Espérate Ahí Y este, supongo Lo debería conectar al lado abajo también, ¿verdad? Supongo que lo debería hacer igual Y conectarlo siempre al lado abajo Supongo Vale Vale 13.000 13.000 Vale Todo esto está a tope Vale Si no tenéis electricidad Y no tenéis nada Ya sé lo que ocurre Tranquilidad Tranquilidad Porque lo que necesitamos también Supongo que será tanque de almacenajes ¿Verdad? Supongo que esto también nos va a hacer falta Volumen de almacenamiento 25.000 Supongo que nos va a venir bien de buffer Supongo Vamos a por barras de acero Supongo que eso como buffer Nos va a venir bastante bien Supongo Es un poco fantasía Lo sé Pero vamos a ver 5 Vamos a construir uno Para empezar Vamos a construir uno Para empezar Aunque a mí me da A mí me da Que uno va a ser muy poca cosa Vamos a hacer otro No me fío Vale Esto Si lo pongo aquí Se puede interconectar Y hacer uno De 50.000 Supongo que sí Supongo No lo sé Vamos a ver Aquí sí se pone en el medio Mira Aquí sí En el en medio no En este sí Y en este sí En este es los 3 De hecho Y en este también Bueno Es muy raro todo Tío Es muy raro Vale Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Ahí Ah no Se han interconectado Por el lado Maldita sea Maldita sea A ver Que se han interconectado No los quiero interconectado Por ahí No los quiero que se conecten ahí Si no No tendría sentido Esto en la vida Ahí Te das la vuelta amigo Gracias Vale Ahora sí Contenido de tanque de almacenaje 56 55 54 Contenido del sistema de fluido Esto tiene solo un sentido O es ida y vuelta ¿Sabéis lo que os digo? Si entra esto por aquí Sale luego por el lado ¿O cómo va? Muy raro tío Esto Muy raro ¿Cuál es la entrada Y cuál es la salida De esta porquería? Es que no pone nada Tío Es que no pone nada Bueno Te tienes que fiar Básicamente de que funcione ¿No? Supongo Supongo que eso es lo que hay ¿No? Te fias de que funcione Y ya ¿No? Supongo que eso va así Te fias de que funcione Y punto ¿Verdad? Esto es rarísimo No sé cómo demonios funcionará esto Tendré que Seguramente esto tenga que ver algún vídeo ¿Vale? Para ver cómo funcionan bien los tanques Porque Tiene ciento Doscientos Ciento noventa Va y viene Este que es el último No debería de bajar ¿Verdad? Este no debería de bajar Dime que no baja Y entonces lo entenderé todo mejor Vale Este no baja Entonces este baja Porque le está pasando a este Vale Entonces está funcionando bien Entonces está funcionando bien Este baja Claro Baja porque le está subiendo a este Tiene sentido Vale Tiene sentido Me parece bien A todos le llega el petróleo Todos tienen bien de petróleo Sí, ¿no? Maldita sea, tío Si no la tenía configurada ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Decía Esto va muy lento ¿Qué le pasa? Vale, vale Ahora es otro rollo Ahora esto es otro rollo Claro Claro Claro, hombre Ahora se va llenando Claro Así, sí Mirad la velocidad A la que esto se va llenando Comparado con lo que estaba haciendo Antes, claro Yo es que no entendía nada Yo no estaba entendiendo nada Claro Está Estaba apagado La leche que mamé Madre mía, tío Genial Bueno, gente Vamos a cortar por aquí 35 minutos Antes de que me pase De mi famosa media hora Que estoy logrando Bueno, ya me he pasado la media hora Pero bueno 35 minutitos todavía De estar dentro de los aceptables Lo dejamos por aquí, gente Y seguimos con la transformación De petróleo en el siguiente episodio ¿Vale? Veremos a ver cómo se nos va Así que nada Mike y yo nos despedimos aquí Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao